No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. Cerda, Akin, Tan, Osgurian, Peliyan, ustedes jugarán hoy. Melis desapareció. ¿Desapareció? No fui a casa de su tía ni de su padre anoche. Kibansh y yo estamos saliendo. Ahora somos novios. Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama.